Carmen Muñoz del partido Acción Ciudadana, Rodolfo Sotomayor de la Unidad Social Cristiana y José María Villalta, el Frente Amplio, fueron los tres diputados jefes de fracción que acudieron al llamado. La Comisión Proactivación por el Cantón de Pérez de León hizo la invitación a todos los jefes de las diferentes bancadas presentes en la Asamblea Legislativa, pero la mayoría de sillas durante el acto estuvieron vacías. Esta reunión se llevó a cabo en el Salón de Actos de Utrey PZ en San Isidro del General. La intención de la cita era solicitarles apoyo en las diferentes propuestas que han sido presentadas por la organización, entre ellas la aprobación de la modificación de Banca de Desarrollo, que es un mecanismo que vendría a ayudar en gran medida a los vecinos del Cantón, igualmente la protección del recurso hídrico. Todos los jefes de fracción con los que conversamos le dieron el apoyo a las propuestas que presentamos, que no solamente tienen que ver con esa área, estamos hablando de la protección del agua, de la necesidad de declarar la agricultura o la alimentación como una actividad de interés nacional, de interés del Estado, porque no se vale que nuestros productores produzcan y que simplemente lo que producen no se pueda vender. Queremos que haya una política agraria nacional que ya desde hace muchos años se perdió y eso solamente obligando al Estado a través de algún tipo de modificación a la Constitución, a las leyes, lo vamos a conseguir. Los legisladores Carmen Muñoz y Rodolfo Sotomayor indicaron conocer las necesidades del Cantón y esas propuestas, que fueron presentadas días atrás en sus despachos. Aunque el tiempo que les queda en la Asamblea es poco, aseguran que darán apoyo a los proyectos que impulsan en Pérez Celedón. Sí, bueno, yo también explicaba eso, esto es un año, parece bastante débil en lo que respecta a avanzar proyectos de ley importantes, sin embargo nunca es tarde, me parece que este camino que ha escogido la comunidad de Pérez Celedón de, primero que nada, establecer el diálogo como mecanismo de contribuir a la solución es correcto, sin embargo insisto, a escasos meses de entregar nuestras diputaciones y de una campaña electoral, creo que muchos de los temas acá que son de fondo, que son de largo tiempo, tocará cambiarlos a un futuro gobierno, aún así creo que el pueblo de Pérez Celedón tiene parte de las respuestas en sus manos y es justamente pensando muy bien dónde va a ubicar su voto el próximo febrero. Bueno, nos hemos reunido con ellos en la jefatura de fracción del partido hace por lo menos un mes, nos expusieron algunas de las preocupaciones que tienen por el cantón y por supuesto que nosotros de manera responsable y coincidente con el discurso que hemos tenido de tener una apertura con todos los cantones, pues hemos aceptado esta invitación, incluso hemos ayudado también y firmado varias notas en cuanto a pedir información sobre temas como el botadero de basura, el tema del hospital de Pérez Celedón y son parte de las cosas que obviamente hemos venido atendiendo como fracción. A esta reunión fueron invitados dirigentes del cantón y también vecinos, llegaron algunos regidores del consejo municipal como Keely Jiménez, María Esther Madriz y Wilber Ureña, además de algunos síndicos.